...dicen que nadie es profeta en su tierra... ...pues va a ser que no... ...y si no, vean como han recibido ya al flamante entrenador... ...de los campeones del mundo, Vicente del Bosque... ...en Salamanca, en su tierra natal... ...y es que han sido miles los salmantinos... ...que han acudido a la Plaza Mayor... ...para rendir homenaje a su paisano, a Vicen... ...como es conocido el seleccionador... ...en el barrio que le vio nacer. Y que, ya digo, que no soy... ...muy de expresar mis sentimientos... ...pero sí que, esto lo llevará siempre en el corazón... ...porque, al fin y al cabo... ...todos los años no se gana un Mundial". El Ayuntamiento salmantino ha otorgado a Del Bosque... ...el título de hijo predilecto... ...que se le entregará el próximo 11 de septiembre.